Hola, soy la maestra Jessica y la historia de esta semana es copiar un cuadrado. Para esa actividad puedes hacer un papel, un lápiz o un rayón y hacer una línea por abajo, otra línea por abajo, una línea al lado y al lado a conectar el cuadrado. Si me pueden mostrar un video sin niña o niña dibujando un cuadrado, me lo mando por favor. Gracias. Gracias.